Las Activities son el punto de entrada de una aplicación Android. Normalmente son cada una de las pantallas que vas a ver dentro de Android, aunque hay otro componente del que hablaremos más adelante, pero lo que nos sirve es para generar la estructura de la pantalla que vamos a ver dentro de nuestro dispositivo. Con esta Activity definiremos por un lado qué es lo que queremos mostrar en pantalla y eso lo haremos mediante un recurso, que es un recurso de tipo layout, como estamos viendo aquí, del que hablaremos más adelante cómo se genera. Y por otro lado tenemos una parte de código que estará escrita en nuestro caso en Conding, donde vamos a poder realizar todas las acciones que necesitemos cuando se ejecuten comandos sobre cada uno de los componentes de esa Activity. Si por ejemplo tenemos un botón y hacemos clic sobre él, podremos detectar ese clic dentro de nuestra Activity y reaccionar ante él. Las Activity son componentes muy complejos que realizan muchas cosas y aquí solo vamos a ver algunas de las partes, pero uno de los más importantes a tener en cuenta son una serie de métodos que se lanzan cuando se producen los distintos cambios de estado que podemos tener dentro de la Activity. El más habitual y el que tendremos siempre y además cuando creas una Activity desde cero utilizando las acciones de Android Studio, por ejemplo desde aquí, new activity, anti-activity, cuando se crean siempre te va a crear el onCreate por defecto, porque para que una Activity tenga algo que mostrar va a tener que llamar a setContentView y pasarle el layout que queremos cargar. Luego en breve vamos a ver otra forma de cargar los layouts, que es la que se toma hoy en día por defecto, pero de momento ten en cuenta eso, que en el onCreate, que es cuando se crea la Activity, vamos a tener que cargar el layout que va a pintar la pantalla. Este layout en nuestro caso, si lo vemos en modo diseño, veremos qué es el Hello World que estábamos viendo antes por pantalla, aunque luego obviamente iremos mejorando todo esto, pero la Activity tiene varios estados más. Tenemos el onCreate, igual que tenemos el onCreate, también tenemos otro que es el onDestroy, que sería el opuesto. Igual que el onCreate se llama cuando la Activity se crea, el onDestroy se llama cuando esa Activity se va a destruir. Además de estos métodos tenemos otro que es onStart, que se crea cuando la Activity pasa a primer plano, el onStop, que se produce cuando la Activity pasa a un segundo plano, y luego tenemos otros dos que son onResume y onPause, que son un poco más especiales, que se lanzan cuando hay algo por encima de la Activity que nos está bloqueando. Por ejemplo, se muestra un diálogo o similar, se llamarán onResume y onPause. Es importante tener en cuenta todas estas funciones, porque en función de lo que estemos haciendo nos interesará que algo se arranque en el onCreate y se destruya en el onDestroy, o que a lo mejor se arranque en el onStart y se pare en el onStop o en el onResume y en el onPause. Imagínate que, por ejemplo, estás pidiendo la localización de forma continua, porque tienes que saber el punto en el que está el usuario en cada momento, para, por ejemplo, pintarlo en un mapa, nos puede interesar que eso solo ocurra mientras se vea en pantalla la Activity, aunque haya algo por encima. Si nos da igual que haya algo por encima, como un diálogo, entonces habría que empezar a buscar esos datos en el onStart y pararlos en el onStop. Así que en función de eso que necesitemos hacer, necesitaremos unos métodos u otros. Los que vas a utilizar más habitualmente son tanto el onCreate como el onDestroy. Una cosa a tener en cuenta y que quiero que tengas en mente desde ya mismo, vamos a poner por aquí un log.d que sea mainActivity y que nos muestre el onCreate y otro igual en el onDestroy. Si recuerdas, te dije que estos log.d eran para que nos pinte líneas dentro del logcat. Este tag lo que nos va a hacer es permitirnos filtrar bien dentro del log en lo que estamos buscando. Esto sería onDestroy. Vamos a ejecutar la aplicación. Una cosa que quiero que tengas en mente es que, aunque no salgamos de la activity como tal, como concepto, sí que pasa que cada vez que rotamos el dispositivo, esa activity se recrea y se destruye y se vuelve a recrear. Y por tanto hay que tenerlo en cuenta para saber que cuando estamos rotando, toda la activity se está recreando de nuevo y tenemos que volver a capturar esos datos. Hay forma de mantener esos datos entre rotaciones y ya hablaremos también sobre ello y cuál es el más actual que se puede utilizar, pero que tengas en mente que esa destrucción va a ocurrir cuando rotemos la pantalla. Por ejemplo, si yo me voy aquí al logcat y buscamos mainActivity, que es el tag que estamos usando, veremos que ahora ha pasado por el onCreate. Si yo ahora, por ejemplo, saliera de aquí, se nos está produciendo el onDestroy. Pero nuevamente, si volvemos a acceder a la aplicación, vuelve a tener onCreate y ahora vamos a probar rotar. Y si te fijas, ha puesto aquí un onDestroy y luego un onCreate. Esto es porque cuando rotamos la pantalla, la activity completa se recrea. ¿Esto por qué es? Porque puede ser que para Portrait, cuando lo tengamos en Portrait el dispositivo, tengamos un layout y para cuando lo tengamos en Landscape tengamos otro y tiene que recrear toda la vista. Entonces, las activities lo hacen de esta forma. Y te fijas otra vez onCreate y onDestroy y una vez que salimos de pantalla, nos haría el onDestroy final. Así que ten muy en cuenta todo esto cuando estés trabajando con las activities. En el siguiente vídeo te voy a explicar cómo acceder a los componentes de ese layout, tanto de la forma clásica como de la forma que se hace hoy en día y que es la que te recomiendo que uses y con la que te empieces a coger soltura. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!